¡Yay! Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas sean al canal Azul Vejito. Yo soy Celeste Villa y en el video de hoy, como ya vieron acá abajo, les traigo compras. ¡Yay! Estoy tan emocionada porque este es el tercer video que grabo hoy y la luz está bien. Creo que es el mejor de los tres que he grabado hoy, pero ya escucharon, les traigo compras, así que ustedes deciden. ¿Qué quieren ver primero? ¿La poquita ropa que compré o el poquito maquillaje que compré? Ok, ok, la ropa será porque necesito que este labial termine de secar para podérselos enseñar ya junto con las compras. No compré muchas cosas porque ustedes saben que estoy en modo ahorro. Bueno, no en modo ahorro, sino en modo no necesito tanto y les voy a enseñar. Lo primero que compré, lo compré en la tienda Laboro y es una falda negra. Yo ya traía un chorro de ganas de una falda negra y me compré esta. Tiene así como unos detalles aquí, como unas argollitas. La compré pensando en mi cumpleaños y me costó 120 pesos ahí en laboro. Me gustó mucho porque como es de corte más alto, siento que va bien con crop tops o algunas blusas más escandalosas, como saben que a mí me gustan. Les voy a mostrar un pantalón que me compré tipo de vestir, pero me lo compré en, nada que ver, en Walmart me lo compré o en Walmart, como sea que se diga. Ahí me lo compré y me gustó porque siento que me quedó bien. Me gusta porque no se ve así como que trae este detallito de cuero, tipo cuero. Y no se ve tan como tan formal, o sea, se ve formal pero no tan tipo secretaria, o sea, sin ofender, ¿verdad? O sea, digo así como que muy empresarial, me gusta, es una buena combinación. Y costó 198 pesos y lo compré principalmente para el trabajo. Y ya saben que siguieron las rebajas y todo eso. Así que en cuidado con el perro, que creo que oficialmente es mi tienda favorita de ropa, me compré unas cosas que no van a poder creer. Yo ya necesitaba un pantalón de mezclilla porque los que tengo, no sé, es una historia larga, X. El punto es que necesitaba uno y ahí un día viendo, ya saben, pasé nada más a ver qué encontraba, vi este pantalón. Me gusta, está sencillito, tiene estas como impresiones aquí. Yo sé que no es tan versátil, pero no son tan llamativas como para no poder combinarlo con diferentes cosas. Es denim skinny y me costó la módica cantidad de 50 pesos. Me costó 50 pesos este pantalón y yo dije, necesito un pantalón, este no está tan mal y pues ya saben que fue lo que más me gustó, ¿verdad? El precio. Y ese mismo día, ahí en cuidado con el perro, que les digo, estaban las ofertas. Ya traía ahí una falda de 30 pesos, pero me gustó más esto. Así que este short que tiene el corte alto me gustó mucho. No me lo he medido, ustedes ya lo verán aquí en pantalla, pero me gusta porque siento que te tapa lo que te tiene que tapar. Está lindo, muy versátil y también me costó 50 pesos. Así que fueron unas gangas que Celeste Villa, ya saben, no puede dejar ahí. Otras cosas que tampoco son de maquillaje, pero que compré en Pritchos, en Walmart, fue esta cajita. Pues ya saben, ¿a cuánto están ahí las cosas? 17 o 16 pesos, no me acuerdo. Es una cajonera. Todavía no me cae aquí arriba, pero sé que pronto encontraré qué meter aquí adentro, tal vez accesorios o algo así, y es esta cajonera Celeste, ya lo saben. Y había cosas en liquidación y compré esta cajita organizadora. Está muy sencillita, digo, aquí le pueden meter algunas cositas, lápices o no sé. Pero yo lo utilicé para mis productos de ceja, que no los tenía en ningún lado. Y esta me salió en 8 pesos, me gustó. Y ahora sí, llegamos al mero merequetengue de todo este asunto, que son las compras de lo que verdaderamente nos importa. Estoy hablando del maquillaje o todo lo que tenga que ver con esto. Y según yo ya no iba a comprar nada, pero lo que compré me gustó. Creo que lo compré porque lo tenía que comprar y vamos a ver qué es. Bueno, lo primero que sale por aquí es este Beauty Sponge Holder, que ya lo abrí, ya lo tengo aquí acomodadito. Y es este Beauty Sponge Holder. Como se los acabo de decir, es una base para poner nuestras esponjas de maquillaje. Siento que es más como mera decoración, me agrada cómo se ve. Este me costó en 34 pesos en Sally Beauty. Cuando lo compré estaba el 3x2, así que me traje otros dos que ya regalé. Pero me gusta porque siento que está súper lindo de decoración. A la vez es funcional para poder poner tus esponjas, inclusive más para secarlas y que no se mezclen con las otras. Y está súper económico. Un día andando por Heaven, buscando, ya saben, las ofertas. Me encontré que estaban en... me costó como $25 pesos este labial de la marca Adara. Yo tenía muchas ganas de probar estos. Y me compré el tono 18, que es este cafecito. No lo he probado en los labios, la verdad, pero así el color me gusta. Ya a ver qué tal queda y aplicado. Para alcanzar el mayoreo en Mazma, me traje estas pestañas de la marca DN Eyelashes. No las he utilizado nunca, pero así a simple vista me agradaron. Me gusta el modelo que es el DW Black. Me gusta porque están como despeinaditas. A ver qué tal se ven ya aplicadas. Y las otras dos cositas que compré en Mazma fueron estas dos brochas de Adara Paris. Ya les grabé un video probándolas, chicas. De verdad que son una cosa maravillosa. Es la 140, esta que les voy a mostrar. Es para el iluminador y... Ay, no, la estoy amando con locura y compasión. De verdad, vayan a Mazma. Tienen una infinidad de brochas de Adara que están súper padres a precios accesibles. Están, creo que, los precios justos. Y tienen modelos tan padres. Otro que compré fue este de... Esa es la 131. Y esta la estoy utilizando más como para difuminar. Y es esta de por aquí. Me encantaron, súper buenas. Esta me costó como $74 pesos. Y esta me costó $54. Un día, andando por Jordana, me dijeron que si ya había probado este primer de la marca Pink21. Que, pues, todas las clientas lo estaban pidiendo mucho. Que decían que estaba súper padre. Es este. Y me dijeron que tomara uno para probarlo. Ya les grabé video también. No sé si ya lo vieron o apenas lo van a ver. Pero déjenme les digo que este sí me está gustando un montón. No sé si se puede ver ahí. Que ya le bajé. Le bajé porque lo he estado utilizando bastante. Me gusta, sobre todo que es bien económico. Y de los primers más económicos, ha sido uno de los mejores. En mi búsqueda incansable de los Prismatic Topper de Clean Color. Me he llegado a comprar todos estos esmaltes buscando uno que se le parezca. O nada más porque caigo en la tentación. Así que se los voy a enseñar rapidito. De Clean Color. A ver. Sí, ya son todos de Clean Color. Me he comprado estos dos. Este, ay, este está precioso, chavas. Sobre un esmalte negro. Queda espectacular. Es holográfico. No, me encantó este. Es el tono 94 Holocrum. Está increíble. Y el otro no lo he utilizado. Es el 194 Afternoon Picnic. Es un glitter. Como pueden ver aquí tiene escarchas de muchos tamaños. Y diferentes colores. Y este lo amé. Estos los compré en la tienda Selene. Que está sobre 15 de mayo. No, perdón. Sobre Colegio Civil entre 15 y 5 de mayo. Ahí tiene una lona que dice Selene. Estos los compré por ahí. Y los siguientes que les voy a mostrar son puros de Bisú Minis. Uno los compré en una tienda que no sé cómo se llama. Pero está sobre 15 de mayo entre Colegio Civil y Garibaldi. Y tiene afuera puros moños. Está como a dos locales de Plaza California. Esos los compré una vez que fui con Yami. Y los otros los compré también ahí en Selene. Pero pues básicamente en todas partes donde vendan Bisú los pueden encontrar. El primero es este que se llama Acuario. Que es un verde aqua súper lindo. Me compré el 333 Universo. Que ya tenía ganas de un... De un nuevo esmalte así como escarchado. Pero holográfico. También compré el 032 Pop. Que es un morado súper bonito. Ya me lo habrán visto en algún video. Me compré el 091 Glaciar. Que este como que dije... Ay, se parecen los de Clean Color. Si saben dónde los puedo encontrar, porfa, díganme. Porque muero por ellos y no los he encontrado aquí. Pero es este Tornasol. No lo he utilizado, pero se ve súper bonito. Este que es el 119 Zafiro. Este yo ya lo tenía antes. Me lo terminé. Pero me gusta mucho porque... Combina con mi cabello. Y por eso lo volví a comprar. Estos están alrededor de 9 pesos a lo mucho. Y el último es 207 Verde Carey. Es este. Y es el que traigo ahorita en mis uñas. Me encantó. Miren. Se ve súper padre. Y pues esos fueron los esmaltes que compré. Ese día que andaba con Yami en el centro. Pues ella se compró un día anterior como 80 mil pestañas de estas tipo mink. Y yo dije... Pues quiero unas. Al menos unas. Y las fui a comprar. Estas las compré en la Guadalupana. Me costaron 35 pesos. Y son estas. Dice Kylie. No sé por qué razón. Pero eso lo podemos omitir. Y podemos apreciar estas bellas pestañas. De verdad que muero por probarlas. Y por usarlas. Son... No son de mink. Obviamente son tipo mink. Pero están gigantescas. Y creo que con look súper cargados van a quedar increíbles. Últimamente me he vuelto adicta a las pestañas. Así que estas van a venir. Y ya por último les quiero mostrar dos cositas que compré antier. Y lo primero es algo que ya le traía. Pero un montonal de ganas. Y es este mate... Super Stay Mate Ink de Maybelline. Es el labial que traigo el día de hoy. Ayer me lo puse por primera vez. Y déjenme les digo que no me gustó para absolutamente nada. Pero hoy ya me gusta. Me gusta. Sí, siento que... Que ya lo apliqué mejor. Y ya luego les traeré un video acerca de esto. Pero son mega famosos. Y se han vuelto el labial favorito de muchísimas chavas en redes sociales. Así que yo dije, tengo que probar uno. El color no me encantó. No había mucha variedad de tonos. Lo compré en Walmart. Y me salió en $149 pesos. No me encanta el color. Tal vez luego me compré otro tono. Pero hasta el momento. Ayer lo di. Que hoy me gustó. Ya veremos mañana. Y ese mismo día compré... Es una larga historia. Bueno, resulta que hay una marca que se llama Riff Makeup. Que es este que ven por aquí. Y tiene su primer producto que lanzó. Son estos glitters. Son unos glitters no prensados. Son como unos glitters en consistencia cremosita. Luego les haré un video hablando de estos específicamente. De hecho es el que traigo el día de hoy. La chava se llama Fernanda Treviño. Es una make up artist súper, súper buena. De aquí de Monterrey. Ya saben por qué los compré, ¿verdad? Ella estuvo participando... Haciendo... Haciendo... Ella estuvo haciendo videos para participar en los NYX Face Awards. Que le quedaron súper padres. Entonces lanzó estos glitters. Y yo tuve que correr a comprarlos. Porque son glitters y son regios. Ella misma los hace así que están increíbles. Este es el tono Fernanda. Este yo se lo compré. Cuesta $70 pesos cada glitter. Y muy amablemente ella me obsequió este. Que es el tono Sofía. Que es el que traigo el día de hoy. Les voy a estar hablando específicamente de ellos en un video. Así que espérenlos. Pero por lo pronto les dejo acá abajito el Instagram y el Facebook de Fernanda o de Riff Makeup. Por si gustan adquirir alguno. Están, pero súper buenos. Bueno chicas, esto fue todo por el video de hoy. De verdad que siento que por un momento me fui súper rápido. Pero sí eran más o menos bastantillas compras. Espero que les haya gustado. Yo sé que aman los videos de compras también. Cualquier duda recuerden déjenmela acá abajo en la cajita de comentarios. Se las estaré contestando. Y pues nada más. Ustedes, yo, todos, todos nos vemos en el siguiente video. Bye.